Reflexionando para vivir y ser mejor cada día, hay de aquel, hay de aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, pues será capaz de hacer cualquier cosa por dinero y si, así es, quien cree, quien piensa, quien está convencido que el dinero lo puede todo, esa persona, amigas y amigos, será capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa por dinero, el dinero no lo es todo en la vida, amigas y amigos, bien es cierto, es indispensable, es necesario, pero no es prioritario.